Se va a tratar, para que lanzan sus formas, madre naturaleza, ella de talas normas, y hay que respirarla, pues es muy generosa, como estar a llenar, cantando la mojosa, la mamá, 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 la mamá. La mamá, 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 la mamá Comer los tallarines de la abuela regina, a cambio de favores, por toda la ministra y dinamite sanarín. Al panino y alzado, es que me ha hecho un poco, a la toquemos de nada. El voto de la ropa, me gané, 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 me gané. La hora de hablar, no le doy mecha una chala, sentados o rufados, me gané, me gané, me gané, me gané, me gané, me gané. Disfruta sus valores, la gente me mete el centro, me gané, me gané, me gané, me gané, me gané. Que siempre sea rancho, carajo. ¡Ah! 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 Bueno, qué pasa, Sandy. ¡Ah! No, tengo el otro ya, pero no... ni cortemos, vamos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Baila, baila! Mira, mira, a mí me dice mira Mira, mira, el pasito que saqué Mira, mira, practico con mi amiga Mira, mira, yo misma lo inventé Mira, bailo, me ayuda a superar La perfidia que debo afrontar Mira, bailo, trato de provocar La de arriba le dé por ayudar Mira, baila, que todo es comedia Si tú quieres comedia musical Mira, baila, amor es un amor No tiene la bola de cristal Mira, baila y mueve que te mueve Mira, baila, pregunta que una más Mira, baila, presiona reiniciar Baila, mira, que debo reventar Mira, baila, y mueve que te mueve Baila, baila, pregunta que una más Mira, baila, presiona reiniciar Baila, mira, que debo reventar Baila, 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 que debo reventar Todo pasa, todo puede pasar Mira, baila, que todo es comedia Si tú quieres comedia musical Mira, baila, amor es un amor Baila, que en una bola de cristal Mira, baila, que lo he impresionado Mira, baila en una música Mira, baila, mira, que una más Mira, baila, que debo reventar Mira, baila, que debo reventar Mira, baila, baila, que debo reventar Baila, 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 pregunta a quién va, baila, baila, presiona reiniciar, baila, 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 que le lo realice la gorda moviendo la planta. Los primer dibujen. ¡El recuerdo! Guerrero del metal, guerreros 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 del metal. Lo toqué, boludo, chillo.